Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Sobre las actividades del fin de semana, cine el viernes, sábado, venta de pizzas con todo un éxito. Lo tengo a Abel Molas del otro lado de la línea. Abel, bienvenido a Signos, buen día. Hola José, buenos días y buenos días a toda tu audiencia. Bien, bien, acá andamos, gracias a Dios, todo al pelo, siempre trabajando un poquitito con y para la biblioteca, ¿no es cierto? Contento por la respuesta de la gente, ¿no? Sí, realmente, estamos muy contentos con la respuesta del público en general, que por lo general cuando hacemos una actividad en la biblioteca de este tenor, que es solicitar ayuda económica, la gente responde. Sí, sí, siempre fue así y ya agradecemos a todos los antonienses que nos apoyan. Y se pudo juntar un dinero importante, porque sabemos que este dinero era para poder ir a la feria, el libro, ¿no? Sí, sí, correcto. Sí, juntamos, juntamos dinero, vendimos, para que, darte una respuesta clara, vendimos todas las pizzas, 250 pizzas, así que es un buen dinero, de todos modos hay que descontarle a eso lo que se invirtió, ¿no es cierto?, para poder producir todas las 200 pizzas, 250 quiero decir, así que sí, sacamos una buena cantidad de dinero y vamos a ir a la feria del libro el 3 y el 4 de mayo. Exacto, porque si no era imposible, me decías, porque no había fondo para poder viajar, ¿no? No, no, tanto así no, pero no sé, o sea, ¿cómo explicártelo? No sé, justifica, o sí, se justifica, lo que sucede es que, es lo siguiente, nosotros en la feria del libro compramos al 50%, el valor de cada libro, ¿no es cierto? Claro. Pero, si vamos con poco dinero, semejante viaje, ir hasta allá, pagar el pasaje de las personas que van, el hotel de las personas que van, y no poder traer la cantidad que normalmente traemos, es un poco triste, digamos, no es que no se justifique, es un poco triste, ¿viste? Podemos decir, bucha, mirá, venimos a Buenos Aires y no podemos llevar lo que más o menos compramos todos los años. Para que tengan una idea, generalmente andamos en el orden de los 100 libros que compramos allá en la feria. Y en esta oportunidad no hubiéramos llegado a comprar esa cantidad, eso es lo que decíamos nosotros. Claro. Así que por ese motivo es que fue que largamos la campaña de la pizza, sí. Exacto. Así que, bueno, la recaudación fue buena, vi un número importante de gente trabajando también, ¿eh? Sí, sí, cierto, que vos estuviste, ahora que me acuerdo. La verdad que también en ese aspecto hay que valorarlo, porque toda la gente aunó fuerza, juntamos manos, trabajamos todos juntos para producir todas y cada una de las pizzas, y llevó tiempo, ¿eh? Llevó tiempo, porque, mirá, arrancamos a las 10 de la mañana y fácil, se terminaron de hacer las últimas pizzas alrededor de las 3 de la tarde, 2 y media de la tarde, 3 de la tarde, aproximadamente. Sí, sí. Eh, de terminar de, no sé cómo explicarla, de armarlas, de armar las pizzas, porque, claro, era de tener la pre-pizza, de ponerle el tomate, de la salsa de tomate, ponerle el queso, las napolitanas con las rodajas, cortar las rodajas de tomate, en fin, llegó mucho tiempo. Más o menos éramos 12 personas, entre integrantes de la comisión directiva y gente que se sumó voluntariamente que no es de la comisión. Ah, colaboradores. Sí, colaboradores, correcto. Y después yo me, te digo la verdad, me vi sorprendido, porque cuando enviamos los mensajitos que ya podían pasar a retirarle, que fue aproximadamente a las 14 horas, eh, un poquito antes, habrá sido, sí, ponerle una y media. Sí, sí, sí. Eh, la gente empezó a caer así, eh, a llevarse la pizza en forma casi masiva. Era un incesar de pasar de gente, de personas que habían solicitado una pizza a la comisión directiva. Así que, a todos aquellos que colaboraron, muchas gracias de vuelta. Exacto. ¿Y la actividad del viernes del cine, cómo estuvo? Bueno, hay poca gente, te voy a ser sincero. La verdad que una pena, porque para nosotros es toda una movida, modificar toda la sala de lectura, prepararla como para una sala de cine, hacer todas las conexiones, y bueno, eso en el mismo momento. Y después, durante la semana estuvimos haciendo publicidad, haciendo a las radios, a la televisión, en fin, tratando de convocar a las personas, pero no, fue muy poco público, lamentablemente. Esperemos que ahora, este viernes que viene, asista a un número mayor. Exacto. Está igual. Sí. Está igual este. ¿Alguna actividad más programada que tienen? No, por el momento no. Por el momento no tenemos otra actividad. Bueno, te conté que esta semana arrancaba el taller de folclore, ¿te acordás? Sí, me contaste, sí. Bueno, ahí me acaban de informar que, no sé por qué motivo, van a comenzar recién el martes que viene, el taller de folclore, con la agrupación IUPA, se llama, y la profesora es Ariana Gattoni. Así que, aquellos que quieran saber algo más sobre el taller de folclore, la escuela de folclore, mejor dicho, se pueden acercar el martes que viene, a partir de las 19 horas ya van a estar ahí comenzando las clases de folclore. Exacto. Bueno, Abel, sabés que contás con el medio para lo que necesites, ¿eh? Pero te queríamos tener para hacer un reconto y contarle también a la gente cómo habían sido las actividades y, bueno, incitarlos a que sigan colaborando con nuestra biblioteca, ¿no? Sí, seguro, seguro que sí, porque es importante que la gente tenga la posibilidad de la lectura que es tan importante, ¿no es cierto? Que no se pierda nunca, por favor. Claro, tal cual. Pero después te envío fotos, así si sos tan amable la podés publicar en tu... Sí, las publicamos, viste que todas las notas nuestras van todas, gracias a Raúl, que hemos hecho un convenio, en Mapuchilla Noticia, que tiene realmente la cantidad, más de 200.000 visitas, tiene de sus listores, ¿no? Realmente un número importantísimo, así que estamos muy contentos de ser parte también de Mapuchilla Noticia, ¿sí? Qué bueno, qué bueno, te felicito. Voy a... Y cuando tenga novedades acerca de la próxima película, que va a ser un viernes, no sé si el que viene o el otro, ya te envío la publicidad también. Dale. Abel, un abrazo grande, excelente mañana. Igualmente para vos, gracias, chau, chau. Ahí estaba Abel Molas con la actividad, obviamente, que habíamos promocionado aquí sobre la venta de pizzas, también el cine el día viernes, y bueno, y esta alegría de haber vendido 250 pizzas para poder ir a la Feria del Libro, y para que toda la gente que le gusta la lectura, y los que no, los curiosos también, puedan tener las novedades en lectura aquí en nuestra ciudad.